Trabajando ya en la zona, fuimos asentados en Bellavista hace dos años y medio, recién en la zona, pero siempre estamos cerca del productor trabajando continuamente. Y lo que estamos haciendo acá más o menos es algo ya de trayectoria, tenemos productos nuevos, innovación tecnológica. Ya trabajamos con, Seabay trabaja ya 15 años con la representación de algunos productos más de la línea GRAP en cuanto a fertilizantes foliares se refiera. Lo que tenemos de representación en la parte de insecticida, fungicida, tratamiento de semillas, estamos trabajando de la mano de Bayer CropSense. Por otro lado tenemos productos de lanzamiento como son el Comorraíz. Es un cobalto molibdeno normal que los productores suelen utilizar. La diferencia con cualquier otro producto es que tiene un ácido giberélico, lo que hace que enraice mejor las plantas. En esta época de pequeña sequía le ayuda mucho porque cuando tiene una buena formación de raíces sabemos que tenemos mejor absorción de agua y nutrientes. Entonces eso se va a traducir luego en productividad, rendimiento, lo que favorece al productor. Entonces eso es lo que estamos haciendo. En cuanto a fertilizantes de base, estamos trabajando con Fertipar ya varios años, somos importadores directos de Brasil de esta marca. En completito, bien complejo, son la, vamos a decirle, la gama de productos. Sí señor, así mismo, tenemos para fertilizantes para maíz, girasol, soja y más hoy día estamos trabajando muy fuerte la parte arrocera. Estamos utilizando productos, en este caso como es el larvín, larvín es un teodicar, en los últimos años estábamos teniendo fuerte ataque de oruga, oruga negra más. Y el producto que estrella, vamos a decirle que más estamos consiguiendo controlar esta plaga es con el larvín. Más o menos un 200 gramos por hectárea y un costo bastante razonable. Bien, también junto al productor están mostrando, demostrando sus productos en cuanto a aplicaciones en girasol, maíz, en esta parcela y cómo no, en soja también, sí. Así mismo es señor, estas parcelas de soja están teniendo tratamiento desde la semilla. Como te había mencionado, en cuanto a insecticidas estamos usando Cropstar, que es un inidacloprim más teodicar. También estamos aplicándole ya el comorraíz, un 75 a 150 cc por cada 100 kilos de semilla. Un fungicida, Vitavax, es lo que nosotros estamos recomendando para el caso de soja. Y luego de emerger todo esto, ya tiene una aplicación de fisiológicos para mejor control de lo que va a ser los ataques de oruga. Más adelante ya vamos aplicando la línea de fertilizante nuevamente, antes de los 30 días, un comorraíz nuevamente, a más o menos 150 cc por hectárea. Acompañado de algún insecticida como es Bulldog, beta-siflutrina. Luego vamos ya aplicando algún calcio boro para las floraciones. O más adelante estamos tratando de aplicar ya en formaciones de vaina el fosfito de potasio para mejor llenado de la planta. Acompañado en mezcla de un fungicida que es el nativo. Nosotros estamos recomendando el nativo, que es un trifloxistrobin más este buconasol. Entonces va en mezcla eso. Lo único que quedaría es ya la última aplicación con un 30k, que sería un potasio, directamente para llenado de grano. Eso más o menos es lo que se está haciendo. En cuanto a girasol, tenemos aplicaciones de nitrógeno al 30%. Es lo que más o menos podríamos recalcar.